Entonces, acá tenemos, ejecutando el programa con 10 elevado a 8 Quiero ver si esto alcanza con 10 elevado a 9 Si se alcanza y se demora 21 milisegundos Entonces, bueno, aquí algo como que podría llamar la atención de la ejecución Es que, por ejemplo, si vemos Si vemos, por ejemplo, cuando teníamos como números bien pequeños Demora siempre como números muy parecidos Como 0,01 o 0,02 Y después, a medida que va aumentando Como por ejemplo aquí con 7, 0,2 Después con 8, 2 Y con 9, 21 Al principio tiene como prácticamente no aumenta el tiempo que demora Y después va aumentando de una forma como más o menos lineal O sea, con 10 elevado a 6 Es 0,2 Si multiplico la entrada por 10 O sea, el 10 elevado a 6 es 0,02 Si multiplico la entrada por 10 Este tiempo también se multiplica como por 10 Después de 7 Si vuelvo a multiplicar por 10 Otra vez se multiplica por 10 Y con 9 otra vez Eso es porque Como hasta con más o menos 10 elevado a 6 Todavía Se está aprovechando como el paralelismo O sea, cuando aumentamos el tamaño Del problema El tiempo no aumenta Porque todavía estamos dentro de ese rango En que todo se puede ejecutar de forma paralela Sin embargo Cuando pasamos a 10 elevado a 7 O más grande La GPU No tiene suficientes núcleos físicos Como para ejecutar todo al mismo tiempo Entonces ahí se empieza a ejecutar Como lo que puede al mismo tiempo Y por eso es que Después se empieza a hacer como de una forma Un poco más secuencial el tiempo Y ahora Algunas cosas como importantes De la programación en GPU Bueno Lo primero es Que uno debería tener como bien claro Que el programa que uno quiere programar en GPU Conviene ser programado en GPU Porque la GPU es muy rápida En cuanto a temas de cómputo Pero está limitada En ciertos problemas Por el costo de enviar datos entre CPU y GPU O sea Aquí no sé si Si envprof todavía funciona Sí Entonces este envprof es un profiler de NVIDIA Que creo que lo descontinuaron Creo que como este año Así que por eso no está muy seguro si funciona Pero bueno Aquí podemos ver como el tiempo que tarda Más o menos como cada función Entonces tenemos mi kernel Que demoró 17 microsegundos Y el Por ejemplo El CUDA MEMCOPY Demoró un milisegundo Entonces Aquí podemos ver Que ejecutar El kernel O sea Hacer la operación SACSPY Es como súper rápido Mientras que Enviar los datos Desde la CPU A la GPU Para poder hacer esa operación Es como súper lento Entonces Porque esto significó Enviar los datos El arreglo X Y el arreglo Y Y después Además El arreglo S Hubo que pasarlo Desde la GPU Hacia la CPU Así que Después otra vez Tardó como Medio Milisegundos Y bueno Aquí también Nos indica Como el Tiempo de otras cosas Por ejemplo CUDA MALOC Tardó 158 milisegundos Que es Creo que lo que más tarda Del programa Y acá tenemos Como más Memcopy Que esto ya es como La suma De estos dos Y bueno Aquí otras cosas Que ocurren por debajo Pero si Esta es la parte Importante La parte De cómputo Demora muy poco Y la parte De transferir Memoria Demora un montón En comparación A la De ejecutar El cálculo Entonces Esto Indica Que la GPU Es muy buena Para cosas Que requieren Mucho cálculo Por ejemplo Multiplicaciones De matrices Cosas relacionadas Con inteligencia Artificial Que requieren Como un montón De multiplicaciones De matrices Pero para cosas Que uno Necesita Mover datos Como Mover muchos datos Y hacer relativamente Pocos cálculos Entonces La GPU A menos que sea Como una GPU Con mucha memoria Y que los datos Estén permanentes En esa memoria Por lo general Uno necesita Analizar más Si es que realmente Conviene la pena Aquí Otras cosas Que aparecen Un poco Es el Que bueno Ya se ha hablado La diferencia Entre El Como la Paralelismo En CPU Y el paralelismo En GPU En En CPU Uno generalmente Lo que hace Es El problema Lo divide En bloques Grandes Y cada Núcleo Se encarga De uno De esos Subproblemas Mientras que En la GPU La idea Es que uno Lo divida Lo más posible Y que siempre Vayan como Todos los threads Juntos Realizando los cálculos O sea Por ejemplo Aquí el thread Uno O el thread Cero Realiza el cálculo En la posición Cero El thread Uno El cálculo En la posición Uno El thread Dos El cálculo En la posición Dos Y así Para todos Los threads Mientras que En la CPU Sería como El thread Uno Tomaría Un bloque Completo El thread Dos Otro bloque Completo Y como De forma Más independiente En cambio En la CPU Como es todo Muy paralelo Y dentro De un bloque Y hay otra Subdivisión Más Que es como Un warp Que son 32 threads Que de momento Es posible Ignorarlo un poco Se usa más En cosas Que requieren Como mucha Coordinación En este estilo De por ejemplo En el sax pie Se puede como Ignorar Lo que hace un warp Pero la Como la parte Más importante Del warp Para este caso Es que uno Debe tener en cuenta Que un warp Tiene mucha Coordinación Entre sí Van siempre Todos los threads Juntos Haciendo las cosas Entonces Por ejemplo Cuando uno Quiere leer Datos en memoria El warp Entero Los 32 threads Al mismo tiempo Leen Los 32 números Que corresponden Entonces Uno puede Aprovechar eso Para que cuando Uno Debería Aprovechar eso Para que cuando Uno hace O cuando uno Necesita leer Una variable Aprovecha De una sola vez Al mismo tiempo Leer 32 variables En cambio Si es que Uno trabaja Un poco más Como por bloques Como que eso Se pierde Porque estaría Un thread Leyendo como Un solo bloque Y después El thread Como al lado De ese El vecino De ese thread Tiene que leer Memoria De otra parte Completamente Diferente Pero como Esos dos threads Siempre van juntos Como de la mano Es necesario O sea Esas Las dos lecturas No se pueden realizar Al mismo tiempo Porque los dos Tienen que estar juntos Como en zonas Diferentes Al mismo tiempo Y eso no se puede Entonces como Importante Tener en cuenta Que la Forma de trabajar Es Siempre Esta Como que Todos los Los threads Van como de la mano Uno al lado del otro Y la idea es No separarlos De la misma forma Cuando uno Hay que tener cuidado Con los If O con que Cada uno De los Los threads Hagan cosas Diferentes En este caso Es como Es una necesidad Porque Los threads Que tienen un ID Mayor a N Si No tienen Trabajo que hacer Y si intentan Hacer algo Como que Van a provocar Un error Porque se salieron De la zona De memoria Del arreglo Pero en general Cuando uno Tiene dos Threads Que van de la mano Y cada uno Tiene que ejecutar Instrucciones Diferentes Entonces nuevamente Se produce Ese problema De que Los threads Tienen que ir juntos Pero tienen que hacer Cosas diferentes Entonces eso Conlleva más tiempo Y bueno Ahora aquí también Como un ejemplo Vamos a programar Como el La versión Que sería Buena En CPU En Internet 2 Mejor voy a Citar esto Entonces Volvemos a calcular El ID Y ahora Lo que tenemos que hacer Es Dividir esto Como en bloques Pero esta Pero esta no es Como la misma División De bloques De cuda Sino como Una subdivisión Para la cantidad De elementos De la que se deberían Cargar Cada Thread Entonces No le voy a poner VID Porque podría ser Confuso Entonces Hay esto De tener Como dos tipos De bloques Que son diferentes Me está confundiendo Entonces Tenemos que Esto va a ser Igual a N Más Queremos usar La cantidad De Thread No va a Funcionar Esto Como Funcionaría En CPU Porque Aquí Uno llama Directamente Como Con la Cantidad De Thread Necesarios Para hacer Un mapeo Uno a Uno Entonces Si es que Uno intentase Hacer lo otro Tendría que Como que Disminuir Este mapeo Para que sea Diferente Pero eso Mejor no lo vamos A hacer ahora Entonces Entonces Como que Simplemente Recordar Que Uno La idea Simplemente Mantener Ese Ese Mapeo Uno a Uno Y Que Siempre Y que Thread Que sean Como vecinos Accedan A datos Que también Son vecinos Otra cosa Que es Como bueno Tener en cuenta Es Respecto También Como a Memoria Pero en este Caso En vez de Memoria Como Traspasos De memoria Entre CPU Y GPU Tiene que ver Con los niveles De caché Que Bueno La GPU Tiene Una memoria Global Y además Una memoria Tiene Una memoria Global Una memoria Local Por Thread Pero además Hay como una memoria Intermedia Que es como Por bloque Y que Bueno Eso es como Lo que se llama Como una memoria Me acabo de dar Cuento que la inventación Es diferente Que se llama Como Thread O sea Compartida Y que uno Por ejemplo Podría ser como No sé Una memoria Como un arreglo De tamaño 32 Que sea compartida Entre todos Los Threads De un bloque Y Eso Tiene la ventaja De que ocupa Como el Caché Más cercano A Ese bloque Entonces Uno Puede aprovechar Esa memoria Para guardar Datos Que va a ocupar Prontamente Sin la necesidad De tener que ir A buscarlos A la memoria Global Y bueno Eso Dependiendo del Algoritmo Es algo que puede Ser súper útil O sea Nuevamente Como ya lo mencioné La GPU Es muy rápida Haciendo cálculos Pero es más lenta Como Leyendo Y escribiendo Cosas En memoria Entonces Como por eso Es bueno En general Intentar evitar O Disminuir Lo mayor posible Operaciones De acceso A memoria Y Operaciones También Por ejemplo Aquí Operaciones Como el Traspaso A memoria Entre CPU De GPU Y alocar Memoria También Es como Bastante lento Vale Creo que con Eso Terminaría La Vale Si otra cosa Que faltaría Ver Para tenerlo Como comparación Sería Comparar Estos Tiempos Con los De La Ejecución En CPU Que Aquí Voy a buscar El código De la Ayudantía Pasada Aquí T nice T T Gracias. Entonces aquí está. Mejor lo voy a poner acá arriba como para tener la comparación. Entonces. Voy a cambiar esto un poco para que tenga como el mismo orden. Y para que funcione con flows también. Y. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.